Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad Todos saben que mandan, esto es cool Porque nosotras somos gente cool Gente que siente con sangre caliente Que quiere hacerse huir Sea como sea, aquí no entran feas Pa' que lo veas te voy a mostrar Mira esa fea, aquella otra fea Aquí no puede entrar Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas Porque somos gasolina, gasolina de verdad